Saber delegar es súper importante a la hora de crecer, a la hora de mejorar tu capacidad de producción. Pues saber cómo hacerlo lo vamos a revisar el día de hoy, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 460. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprecindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor que tiene una idea, ¿no es cierto? Y a través de esa idea, pues la planifica, la organiza, invierte dinero, invierte tiempo, hace alianzas estratégicas, en fin, hace muchísimas cosas para que esa idea, ese nuevo proyecto, ese nuevo servicio, ese nuevo producto, vea la luz y pues a lo largo del tiempo sea sostenible, ¿no es cierto? Pueda generar incluso hasta fuentes de trabajo. De esto se trata, ya saben, este video podcast que es netamente para los emprendedores, en el cual queremos apoyar con contenido de valor, para guiarles en este proceso de emprender, que es duro, es, diría, ratos difícil, si es que no está bien enfocado. Así que, pues hoy estamos, ya saben, acompañándoles con un tema súper interesante en el segmento de equilibrio emprendedor, lo vamos a revisar, este tema de la delegación, que es esto de delegar, saber delegar y sobre todo, cómo este tema de la delegación va a hacer que aumente mi producción y sobre todo mi capacidad de producción. Ya lo vamos a revisar, pero ya saben, no sin antes invitarles a que visiten la AcademiaDeCatiaAman.com, el Netflix de los emprendedores, en el cual vamos a poder revisar cursos online para poder emprender, ¿no es cierto? Y sobre todo, el curso que les quiero invitar ahora es el de las energías vitales. Aquel curso en el cual nos va como seres humanos a equilibrarnos en las energías, que es súper importante, porque ya saben que el ambiente emprendedor es a veces fuerte, vienen retos, vienen obstáculos, vienen oportunidades, no diríamos crisis, como la que estamos viviendo mucha gente en el tema del COVID, que es complejo, mucha gente ha perdido sus empleos incluso. Y pues, el saber manejar estas energías te va a ayudar muchísimo para enfocarte, para estar equilibrado, es vital. Así que echarle un vistazo, que esté estupendo. Ya saben, este y más cursos los van a poder ver dentro de la Academia, en katiaman.com, es la Academia, ven todos los cursos y por una membresía mensual pueden acceder a todo el contenido. Realmente echarle un vistazo, que esté estupendo. Y pues, bueno, ahora vamos a entrar con el tema de hoy. Recordar que ya hemos trabajado los días viernes y seguimos trabajando sobre este apasionante libro, que tiene mucho por compartir y aquí estamos desglosando un poquito, avanzando en el libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Sibencobi. Y bueno, ya habíamos hablado muchísimo, muchos episodios anteriores sobre la administración del tiempo. ¿Y por qué era importante? Pues, para enfocarnos en aquellas actividades importantes, en aquellas actividades que nos van a mejorar una planificación a futuro. Y pues, si bien es cierto, habrá actividades urgentes, que estas no nos coman el día y que no sea algo que es inmanejable y que nos gobierne, y que estemos en constante estrés y todo lo demás. Eso lo hemos visto, ¿no? Pero ahora vamos un poco más allá. Ya hemos organizado la administración del tiempo, haciendo una planificación semanal, como la hemos visto, enfocándonos en que sea holística, que sea integral, que estemos felices en lo que estamos haciendo. Pero llega un punto en el crecimiento de la empresa en que ya no te da más. O sea, organizas ya bien tu tiempo y aún así te falta. ¿Por qué? Porque estás creciendo, ¿no es cierto? Entonces, cuando estás creciendo, es súper importante identificar esta etapa para que te prepares para delegar. Es importante ya delegar a aquellas personas. Ojo, que estén obviamente aptas para recibir, para hacer esas nuevas tareas, esas nuevas responsabilidades que las vas a delegar, ¿no es cierto? Y por eso vas a poder crecer. Ahora, vamos a entrar un poquito en el contexto como lo menciona en el libro, ¿no es cierto? Y aquí es algo que me encantó. Cuando dice, cuando delegamos en temas de tiempo, somos eficientes. Y esto lo tratamos de conseguir ya con la administración del tiempo. Somos eficientes en nuestras actividades. Pero cuando comenzamos a delegar en otras personas ya, somos ya efectivos. Estamos hablando de una efectividad. Por eso el tema del libro de los hábitos de la gente, altamente efectiva. No hablamos de eficiencia. Vamos a recordar que hay eficacia, eficiencia y en este caso efectividad. Eficacia sería pues que logras el objetivo planteado. Eficiencia sería en este caso que lo hagas pero con menos recursos. Y efectividad, pues que utilices la mayor cantidad de recursos. O sea, palanques de la mayor cantidad de recursos, o sea, tiempo. Y en este caso hablando de delegar, de conseguir el trabajo de otras personas para conseguir los objetivos en efectividad. Esto es súper importante. Y a veces pasa que, a todos creo que en algún momento nos pasa, que tenemos como esta especie de resistencia de saber cuándo sí, cuándo no, ¿no? Y hay muchas personas que claro dicen, no, no, yo no me gusta delegar porque es que yo lo hago mejor. Porque es que nadie lo puede hacer mejor que yo ya conozco y todo. Y además pierdo el tiempo. Me demoro, le explico y después no entiende. Y entonces prefiero hacerlo yo misma. Claro, este es como un impedimento que nos permite crecer. Sí, es cierto que cuando comienzas a delegar, tienes que dedicar tiempo para entrenar a esa persona, para comentarle todo lo que tú esperas de esa persona. Y aquí está súper importante no decirle cómo lo haga, ¿sí? Sino qué es lo que quieres a la larga tener los resultados. ¿Por qué? Porque ahí tú de pronto condicionas y limitas la creatividad de esa persona. Y te puedes de pronto dar con la piedra en la boca, como se dice, porque de pronto esta persona consigue hacerlo mejor que ti, con otras formas que ni si te hubiera imaginado. Y esto es lo bonito de delegar, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar un poco en el contexto ya de qué significaría delegar. Es esta, la potencia de nuestra fuerza en transferir las responsabilidades, como habíamos dicho, a aquellas personas, como ya he comentado, que sean aptas y adiestradas para este fin. Y aquí también es algo importante a tomar en cuenta. No hace falta que esta persona tenga mucha experiencia en lo que tú quieres hacer. De pronto tenga el conocimiento, un poco de destreza, y de pronto no conoce algo que tú le quieras enfocar. Pero si esa persona tiene completamente la predisposición, la proactividad de hacerlo, eso va a ayudar muchísimo antes que una persona que sepa hacerlo y que no tenga esa proactividad. Entonces, esto también hay que tomarlo muy en cuenta. Entonces, nuestras fortalezas, nuestras fuerzas, más bien dicho, están enfocadas en actividades importantes. Y ahí es cuando crecemos. Cuando nosotros dejamos, ya les voy a comentar un caso práctico que yo ya lo estoy viviendo. Bueno, lo he vivido en otros negocios míos, pero ahora en mi crecimiento como consultora de marketing digital, comienzo a delegar y, ¡guau! Es que es una maravilla como justamente tus esfuerzos ya se enfocan en otras actividades importantes para ese crecimiento que tú estás teniendo, ¿no es cierto? Entonces, por eso el tema de delegar que es súper importante. Entonces, el delegar significa, pues, que lo haces a personas o que también puedes utilizar sistemas. Por ejemplo, dentro de mi caso, utilizar Zapier es una herramienta que a mí me ayuda a optimizar, por ejemplo, muchas cosas. Y dentro de ello, por ejemplo, sería la propagación o el aviso en todas las redes sociales de lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Esto es una, un apalancamiento, una delegación en una herramienta. O en personas, ¿no es cierto? Este tema y en organizaciones también. Como decía, esto que ya involucra, y es lo que dice Stephen Covey, que ya involucra el manejo, la administración, la relación con otras personas, si lo sabes hacer bien, ya entra en el cuarto hábito que lo llama el pensar ganar en ganar. Es decir, aquí yo busco a esta persona que me ayude, que se comprometa con mi proyecto, pero de igual manera yo estoy pendiente de que esta persona crezca, que esté conforme, que le guste, y para que consigamos remar bajo la misma dirección, ¿no? Y llevar al barco, hablando de temas un poco más figurativos, el barco a un destino, un objetivo concreto, ¿no? Entonces, ahora veamos qué significaría esto de, ¿estoy yo en capacidad o no estoy en capacidad de delegar? Y bueno, la diferencia importante entre un administrador y un productor, ya vamos a ver qué es la delegación. Y ya vamos a entrar un poquito en ejemplos para aterrizar un poco el tema, ¿no es cierto? Delegar en función de actividades de la administración personal. Esto dice el tema de delegar, ¿no es cierto? ¿Cómo yo delego estas actividades, estas cosas principales? Y aquí tú debes definir muy claro qué es lo que quiere que haga esta nueva persona, qué objetivos tú tienes planteados para que después puedas hacer una administración de este personal de manera efectiva, ¿no? Entonces, vamos a poner varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, un productor, es decir, una persona en general que quiere producir algo, ya sea, no estamos hablando sobre el tema agrícola, la que vamos a poner como ejemplo también, pero que hace algo para conseguir un objetivo, ¿sí? Entonces, se prepara para hacer algo. Ejemplo, un agricultor. Un agricultor todos los días va, se levanta temprano, mueve la tierra, le abona, al inicio sembrará, ¿no es cierto? Bueno, antes de preparar la tierra, les digo esto porque también he estado haciendo mi huerto orgánico, entonces, de alguna manera, algo más, entiendo, un poquitito más, pero siempre habrá cosas que aprender, ¿no? En todo caso, después de todo este tiempo de abonar, de irrigar con agua, de cuidarle de las posibles plagas, consigue que su huerto de frutas y hortalizas llegue a felicitar. Este es un productor, una persona que hace puntualmente este tema, ¿no? Una madre, una madre de familia, un padre de familia que está en la casa y ahora viene bien con este tema del COVID que hemos pasado tanto tiempo, entonces, claro, toca hacer las actividades de la casa porque incluso la persona que venía a hacer las actividades de la casa ya no puede venir porque, por temas de COVID. Entonces, antes de que solo esta madre esté, y decía, no, yo tengo que mantener mi cocina limpia después de la comida, entonces, a recoger los platos y a lavar los platos y dejarlos todos listos, que se escurran y después acomodarlos para que esté la cocina limpia. ¿Qué hace? Que su casa o su cocina en particular o cualquier parte esté limpia, ¿no es cierto? Lo consiguió a través de esta serie de actividades. Otra que, y este es mi ejemplo, una consultora de marketing digital, que es mi caso, siempre organizó el tema del video podcast, lo que estamos escuchando o viendo en este momento, ¿no es cierto? Entonces, para ello prepara un calendario editorial, identifica también, claro, cuál es el nicho de mercado y establece cuáles son los contenidos que se van a hacer, en qué horario, qué tiempo, cómo lo graba, ta, 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 hasta grabarlo, editarlo en audio y en video. Listo, tiene el video podcast. Estos serían ejemplos de gente productora, ¿sí? Gente que hace una serie de actividades para conseguir un objetivo. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando un productor trabajando con delegar a otras personas o delegar incluso, como decía, apalancarnos de sistemas, hace que, pues, esto crezca? Y volvamos al ejemplo. Un agricultor, en este caso, pues, a través de un grupo de peones o otros empleados, pues, dice, a ver, perfecto, yo lo manejo así. Hay que hacer así. ¿Sabes qué? Dedica tiempo para explicarles qué deben hacer, cómo preparar la tierra, cómo hacer los surcos, cómo abonar, con qué tiempo o a qué hora se maneja el riego, qué sé yo. Lo hace. Y después, lo que haría es enfocarse en gestionar que estas personas o que estos peones o que, como lo llamen otros, estas personas que van a apoyarle en el tema de la tierra, lo hagan bien. Ejemplo de la madre de familia, pues, bueno, decir, hey, si ya tiene hijos grandes o tiene a la pareja o, bueno, con quien sea que viva en la casa, decir, perfecto, necesitamos que la cocina esté limpia, que el resto de la casa esté limpia, entonces, vamos a delegar, vamos a delegar que, y esto, por ejemplo, les quiero compartir que yo he hecho en mi casa. Decir, a ver, no solo ni papi ni mami vamos a estar haciendo las cosas aquí, al menos, mucho más si ya terminaron las clases, como ya pasó acá, están en vacaciones, a ver, quién hace los desayunos, quién lava los platos hoy y turnándose. Entonces, este día te toca a ti, este día, y así. Y se delega, consigue que la casa esté limpia, delegando al resto de la familia para que colabore. Y esta persona y esta madre no se siente agobiada porque solo pasa, o no tiene tiempo entre que trabaja y limpia la casa, porque ella está dividiendo la fuerza, ¿no es cierto? Y al final, la consultora de marketing digital, y aquí les quiero compartir que yo estoy trabajando con mi hijo y con mi esposo, y mi hijo tiene ese feeling de que ya le venía gustando el tema de los videos, que tiene ese, ¿qué diríamos?, ese pensamiento crítico de muchas cosas. A él yo le delegué y me demoré en delegarle el tema de la edición de los podcast. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Le entrego el texto y el audio en bruto, y él los pule, pule un poco el copy, que a veces me dice, mami, aquí está mal, está de organizar. El video, él mejoró mucho la presentación del video, y de hecho, una invitación a todas las personas que solo me escuchan en audio, que se vayan al canal de YouTube, dentro de katiaman.com slash YouTube, o van a YouTube y buscan Katiaman, ahí me van a encontrar. a ver cómo ha ido cambiando la presentación de los videos, lo cual a mí me encanta. Entonces, ¿qué se consiguió hoy delegar? ¿Para qué? Yo ahora me enfoco, de hecho, tengo ya organizada y planificada con más anticipación mis podcast, y en esto estamos, ¿no?, de ir creciendo. ¿Por qué? Porque ya me consumía tiempo de estar en la edición de los videos. Ahora yo ya no lo hago. Incluso, por ejemplo, compartirles que yo ya me apalanco en personalizar cada uno de los custom postiles que he creado, que, bueno, ya les iré comentando, este es un término, una personalización de contenido, ya sea en el podcast, entrevistas que he hecho, que me han sacado en medios, o, por ejemplo, el tema de conferencias o ponencias que he hecho, todo esto muy bien organizada la información, porque, de paso, esto ayuda para el SEO. Y esto que esté automatizado a través de una herramienta que yo, como les he comentado, utilizo Zapia. De hecho, ya les voy a dejar en las notas del programa el enlace donde hablábamos de esta valiosa herramienta. Y otra también herramienta que es súper genial es TX Expander. Por ejemplo, yo ahí, es una herramienta para mejorar la productividad. Hay ciertos textos, y esto que yo lo ocupo lo mínimo, ya quisiera, y de hecho ya me voy a poner dentro de esas actividades importantes, a programar, se puede sacar mucho más provecho de la herramienta, pero, ¿qué hace la herramienta? Que tú tienes varios textos que siempre los repites, y en vez de estar escribiendo siempre lo mismo, pues tienes un código cortito, escribes el código, y ¡pax! te sale todo el texto, ¿no? Y evitas así horas. Y esto, segundos por día, a la larga, al mes, son horas. Horas de trabajo que te evitas, y esto ayuda un montón. De hecho, de esto se trata el tema de la delegación. Por eso voy a dejar en las notas del programa, si hemos hablado de esto. Entonces, bueno, esto en general, ¿no? Entonces, esto es importante, voy a ver si capturo las imágenes. Un productor, y ahí tiene este Stephen Covey, el tema de, déjenme ver si puedo encontrar las imágenes acá, de Stephen Covey. Este señor ya murió, me dio una pena, murió. Murió hace un par de años. Déjenme ver si es que encuentro las imágenes. De el apalancamiento. Sí, aquí está. Les voy a poner aquí, sí, les voy a compartir para las personas que me están viendo en YouTube, ¿sí? Sí, déjenme ver, les comparto la pantalla. Y esta imagencita me la voy a bajar para que las personas puedan verlo, ¿no es cierto? Vamos a ver. Entonces, vamos a ver, aquí está la imagen, la que les quería mencionar, que es, ah, vaya, esta de aquí, esta, ¿sí? Donde, ¿qué dice? Claro, un productor tiene una entrada de productividad, ¿sí? Y suponiendo que no hay nada de pérdida de eficiencia, consigue una unidad de resultados, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con las personas? No, y aquí ya no se ve. ¿Qué pasa con las personas? Estábamos hablando de esta, ¿sí? ¿Qué pasa cuando, y aquí sí vemos que tiene esta palanca, pero, ¿qué pasa si esta palanca las llevo más para la izquierda y por una unidad de trabajo consigo 10, 5, 15, 20, 100 unidades de productividad? ¿Por qué? Ahí, ¿qué estamos consiguiendo? Mejorar la productividad y mejorar la capacidad de la producción. Y esto se enfoca así de forma práctica cuando tú, ¿cómo, ya dejas de ser productor y eres un administrador? ¿Administras, qué? Las, eh, las, las actividades del resto de personas. Entonces, dejas de ser, déjenme, ya les quito, dejo de compartir. Y, pues, dejas de ser productor para ser administrador. Realmente esto es estupendo. Vale la pena que lo tomen en cuenta porque sí que en esta fase de crecimiento es súper importante. Imagínense conseguir de 10, 20, 100 unidades a través de la delegación es súper importante. Deben tener paciencia con la persona. Esto es un arte también. Hay veces que la gente, ahí sí es lo que tiene conflictos, no identifica bien el objetivo final, no tiene un trato realmente y no está pensando en ganar, ganar con la persona que les está colaborando. Así que esto es súper importante tomar en cuenta. Y, pues, bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Ya saben, a pensar bien qué actividades dentro de su negocio pueden delegarlas. Así que, y pensar en este proceso de delegación. Si quieren comentarme cómo les ha ido, pues, ya saben, dentro de catamán.com slash contactar lo pueden hacer. Mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video, en YouTube. Por suscribirse a los cursos, ya saben, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día lunes. Ya saben, es viernes, el cuerpo lo saben a descansar, a compartir con la familia, a cambiar de actividades. Esto realmente vale muchísimo la pena. Y nos vemos y nos escuchamos el día lunes, como les decía. Un fuerte abrazo, se les quiere. Chao, chao. 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 Chao.